Hijo, no te pasó nada, no te pasó nada, estás bien, estás bien, en cambio. Mira, papá, mi hija vuelve a decir mentiras. Yo creo que ya es el momento de que le digas toda la verdad a Daniel. Pero lo advierto. Tú quieres decir algo, un adicto, y yo mismo me voy a encargar de que nunca más vuelvas a ver a Daniel. No le hables así a mi papá, ya que él tiene toda la razón. Papá, ellos dicen que Valeria mató a mi mamá. Diles, diles que ella no fue. Anda, anda, dime, dime. Bueno, ya, se acabó, se acabó esto de una vez. A ver, a favor, no te estás dando cuenta como quieren a este niño. Ay, está don Anelio, mi que está. Y tú me haces el favor y te vas para allá, Calixto. Y tú también. Vamos a dejar que ustedes conversen y tú le expliques todo a Daniel, ¿sí? Miguel es el que tiene que hacerlo. Papá, yo no quiero estar más aquí. Yo no quiero. Bueno, ya, 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 ya. Pronto, pronto no vamos a ir de viaje. Así como unas vacaciones, ¿viste? Lejos de todo esto, ¿sí? Papá, dime la verdad. No, 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 hijo, las cosas no son como las oíste. Entonces, papá, ¿por qué mi abuelo dijo que Valeria fue la que mató a mi mamá? Bueno, porque la policía descubrió que Valeria estaba en el lugar el día que ocurrió el accidente. Y, bueno, en el mismo día que estábamos nosotros ahí. Ella no fue, ¿verdad, papá? Ella no fue. La policía lo está criticando todo, ¿ok? Entonces, ¿qué fue ella? No, 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 hijo. Lo que pasó con tu mamá fue que, bueno, ese día hubo un accidente. Eso fue un accidente, o sea, fue un error. Y ella estaba allí. Y, claro, es natural que la policía quiera saber por qué ella estaba allí. ¿Y por qué tú no haces algo, papá? Mira, tú eres abogado y le dices algo. Es que nosotros la queremos mucho y que ella no hizo nada. Papá, yo quiero hablar con la policía. Yo le digo, yo le digo que ella no hizo nada. Ojalá fueras tan fácil, campeón. Y entonces, papá, no la vamos a ver más nunca. Yo quería decirle que la quería mucho y que ella no hizo nada malo. Ella tiene que saberlo. Escucha, Daniel. Mira, hijo. Con todo lo que pasó, ella regresó a su pueblo. El pueblo donde vivía. Y, bueno, eso, eso es lo mejor para ella. ¿Ok? Y para nosotros también. Escucha, yo ahora, yo ahora en la vida, yo solo te tengo a ti, ¿sí? Yo necesito todo, todo, todo tu apoyo. Y también necesito pedirte perdón. No, por exponerte tanto. Por no, por no protegerte, no es suficiente. Papá, no seas jugo. Yo soy tu piogo. Papá, tú tienes que hacer lo que dices, Otamota. Tengo que estar fuerte, fuerte, fuerte. Yo sé para mí nunca, nunca, papá, nunca. Nunca. Lo más probable es que mañana mismo Daniel y yo sacamos mi viaje a Estados Unidos por unos meses. Sí, se presentó un caso muy importante y el cliente está dispuesto a cubrir todos los gastos. Tú no te vas a llevar a mi nieto sin mi consentimiento. Estás bien equivocado. Yo no les estoy pidiendo permiso. Solo les informo. Daniel y yo nos vamos a ir por un tiempo lejos. ¿Te gustó o no, Calixto? Yo no lo estoy apartando de ustedes. Por supuesto que sí. Tú pretendes quitarnos lo único que nos dejó Lorena. Ya, ya, no discutan, ya. Pero ustedes pueden ir a visitar a Daniel cuando quieran. Ay, mi nieto, pero es que este día es demasiado abrupto. Yo de verdad no sé qué voy a hacer. Me va a hacer falta demasiado, mi bebé. Yo también te voy a extrañar, abuela. Pero ahora que me necesitas, papá. Pero mira cómo tienes al pobre, Daniel. Estoy yo para lo que salga, ¿verdad, papá? Mi vida no es, ¿no? Abuela, yo vengo pronto. Haz que mi abuelo y mi tía no peguen con él. ¿Sí? Sí. Un besito de tío. Te aseguro que esto no se va a quedar así. Yo te prometo que lo voy a cuidar. Él es mi vida, Calixto. Y en este momento, tú no eres la mejor compañía para mí. Y solo espero de todo corazón que en tres meses todo haya cambiado para mejor. Yo le di a Daniel un calmante. Muy suave. Y con eso lo he dormido español. Pobrecito el niño, señor Miguel. Tenía que enfrentar cosas muy duras. Aproveche. Aproveche y ver un poco esta cambiación. Sí, sí. Gracias. Bueno, luego. Miguel. Gracias a Dios. Este de aquí es mi gata, Sonia. Sonia. Mi nombre es Deyanira. Deyanira. Sí. Y para empezar por el principio, yo le dije a JJ que yo venía de la cárcel y que era amiga de Valeria. Y bueno, ahorita estoy pagando las consecuencias porque lo perdí, Miguel. Perdí lo único bonito que me ha pasado en la vida. Dios, ya va, ya va. Tú eres la mujer que le volvió leña la vida a mi papá. Y encima vienes a hablarme de una pérdida. Yo perdí a mi familia por culpa de una asesina, de una criminal que es amiga tuya. Pues sí, es mi amiga y a mucha honra. Y como no es ninguna criminal, yo lo repito para donde quiera que vaya. Tú haces el favor y te me vas de mi casa. Te vas de mi casa ya. No me voy a ir, Miguel Reyes. No me voy a ir porque yo vine a esta casa a dar la cara por la verdad y tú me vas a tener que escuchar a mí y a otra persona más, Miguel. No, 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 no. Yo no pienso escucharte ni a ti ni a ninguna otra persona más. Deyanira, o como te llames, tú eres amiga de esa asesina y tú a lo mejor no mataste a mi esposa, pero sí fuiste su cómplice y encima te burlaste, te aprovechaste de un hombre bueno, noble, bondadoso como lo es mi papá. Eso no es verdad, Miguel. Te vas de esta casa. ¿Qué es lo que tú buscabas? Que te diera dinero. Eso no es lo que quería. ¡Dinero! Ofésame todo lo que tú quieras porque en el fondo yo te entiendo. Pero no importa. Nada de lo que me digas va a hacer que yo me mueva de aquí porque ahorita va a entrar por esa puerta una persona que va a hacer que tú, Miguel Reyes, abran los ojos. Yanira, te vas de mi casa, te vas de mi casa antes de que pierdas la paciencia. Esa debe ser la persona que estaba esperando. Hola, Cristian, ¿cómo estás? Pasa, pasa. ¿Cómo estás? Muy bien. Cristian, él es Miguel Reyes. ¿Qué tal, Cristian Hernández? Un placer. Pero Yanira, explícame. Ok. Cristian es amigo de Orlando Guardia, el ingeniero, ¿verdad? ¿Qué sabes quién es, Miguel? ¿Verdad que sí sabes? Cristian, yo necesito que tú le cuentes al doctor Reyes cuáles eran las verdaderas intenciones de Orlando con mi amiga Valeria y cómo llegamos al motel. ¿Cómo llegamos al motel? Gracias por ver el video.